Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrando entre espinas y en su apante dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega o un amor que lo engaña Precio ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera en mi corazón Si yo tuviera en mi corazón Que pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Truth Como ¿Qué Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como así, querer siempre sentir Ah, ah, ah Ah, ah